Me resulta extremadamente curioso como en todos y cada uno de los casos que cuento en este canal, la pregunta que más se repite es, mami curiosa, ¿por qué? Y lo entiendo, porque en realidad el ser humano está irremediablemente atraído hacia buscar una causa, un porqué. Es como comprendemos el mundo. Sin embargo, déjame decirte con todo el dolor de mi corazón que hoy tú me vas a preguntar ¿Por qué, mami curiosa? Y yo no te voy a poder dar lo que necesitas. Es por eso que el caso de hoy, y quiero hacer este disclaimer antes de que comencemos con él, te va a dejar un sabor de boca terrible, porque lo que sucedió, sucedió y lo hizo sin ninguna explicación. El tiona escana arrebató la paz, la tranquilidad, la felicidad, el futuro de una familia. Y no lo hizo por una causa concreta. No hubo un porqué. Simplemente Emily Grace Jones estaba en el momento incorrecto y en el lugar incorrecto. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura, bienvenidos, bienvenidas a un caso más. La historia que hoy te traigo podríamos ponerla al lado de la palabra injusticia en el diccionario. Te va a dejar helada, porque te vas a dar cuenta de cómo este tipo de cosas podrían pasarnos a cualquiera de nosotros. El tiona escana arrebató la vida de la pequeña Emily Grace Jones, de tan solo 7 años. Y lo hizo, pues básicamente, porque se lo puso en la punta del pie, vamos a decir, porque no quiero que comencemos ya el vídeo usando palabras sueces, aunque si te soy sincera, pues buenas ganas me dan de empezar a usar malas palabras ya. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Es importantísimo que te quedes hasta el último detalle, porque justamente al final del vídeo es que vamos a estar revelando el contenido confidencial de unos informes que el hospital que trató al tiona escana, pues bueno, no quería haber revelado, pero al final tuvo que revelarlo porque se lo pidió el juez. Y ahí es precisamente donde vamos a poder dilucidar si esta tragedia que estoy a punto de contarte podía haberse evitado o no. Emily Grace Jones nació el 18 de enero del 2013 en Bolton, fruto de un matrimonio formado por un gerente de crédito llamado Mark Jones y por una exitosa abogada de nombre Sarah Barnes. Ella era hija única y aunque sus padres se habían divorciado cuando ella tenía 5 años, seguían llevándose muy bien y seguían quedando muy a menudo porque querían que su hija siguiera creciendo con ese concepto de familia, con ese cariño que había conocido hasta los 5 años. Como puedes observar en la fotografía que te estoy mostrando en pantalla, Emily era todo dulzura, tenía constantemente una sonrisa, ella era amiga de absolutamente todos y cada uno de sus compañeros en el colegio, sus profesores también decían que ella era espectacular y yo solamente puedo imaginar el brillante futuro que Emily tenía por delante si no hubiera sido porque esta señora se lo arrebato. Vamos a conocer ahora a el tiona escana, una de las mujeres que a partir de este momento no quiero usar la palabra odio, pero es que va a entrar en tu lista de las personas no gratas y yo siento mucho tener que decir esto porque en realidad pues este no es un sentimiento agradable para ningún ser humano y yo entiendo que también el tiona escana estaba enferma mentalmente y que por tanto no deberíamos sentir esto hacia ella. Pero no puedo evitarlo, creo que es algo totalmente humano y yo siento lo mismo que sienten los padres de Emily, que es a mí que me importa que esta señora estuviera enferma, o sea ella nos arrebató a nuestra hija, nos arrebató nuestro todo, nuestro futuro, nuestra vida y por tanto a mí que me importa ella, que me importa. Para que te hagas una idea de la gravedad del caso que hoy nos traemos entre manos, el juez que se ocupó de darle sentencia al tiona escana dijo en mis 20 años de carrera este es uno de los fallecimientos más trágicos con los que me he enfrentado. Conozcamos primero la historia del tiona para que vayamos ya sentando unas bases y vayas comprendiendo ante qué clase de mujer nos encontramos. El tiona escana era una mujer de 30 años en el momento de lo sucedido, que nació el 24 de febrero de 1990 en Albania y que se casó en el 2012 y se mudó a Kuwait con su esposo. Sin embargo la alegría conyugal duró poco porque en el 2013 ya estaba regresando a Albania junto a su familia. Poco después volvió a abandonar su país de origen y esta vez viajó a Alemania donde tenía una hermana mayor. Pensándose que la hermana le iba a costear su vida pues se dio cuenta de que esto no iba a ser así porque la hermana estaba luchando, la pobre también por salir adelante. Y entonces la hermana le dijo mira yo lo único en lo que te puedo ayudar es en enviarte a Inglaterra. ¿Pero cómo lo hizo? Pues contactó con un agente ilegal que transportaría a el tiona oculta en un trailer, o sea en la trasera de un camión, ¿no? Hasta el Reino Unido. Escana llegaría al Reino Unido el 13 de agosto del 2014 donde inmediatamente pidió asilo político, un asilo político que en 2018 le negarían. El tiona apeló y esta vez sí que le otorgaron un permiso de residencia hasta el año 2024. Dijo ser víctima de trata de personas, cosa que era falsa y ella misma admitió esto tiempo después. En el momento en el que sucedió lo que sucedió, ella vivía en un apartamento en Bolton, no tenía trabajo, no tenía amigos, no tenía pareja, vivía con su madre con la que pasaba la mayor parte del tiempo bebiendo café y de una manera compulsiva podríamos decir porque es que es lo único que hacían en todo el día. Escana tenía un amplio historial de problemas psiquiátricos y aquí vamos a empezar con lo gordo. En 2015 la ingresaron en un hospital psiquiátrico después de que un vecino llamara a las autoridades porque el tiona se presentó en la puerta de su casa con uno de estos jamoneros. Le dieron medicamentos que la señorita Elcana no tomaba porque decía que no le molaban los efectos secundarios. En 2017 la vuelven a ingresar en un hospital psiquiátrico después de que le hizo un G a su madre en la mano, la encadenó a la puerta de la casa, le dio con la plancha en la cabeza y le dijo a su hermana te voy a quitar del medio como se te ocurra defender a mamá. El tiona como puedes ver estaba muy enferma mentalmente pero no quería tomar sus medicinas. Así que los doctores a menudo tenían que inyectárselos directamente pero al tiona esto no le gustaba nada. Entonces inició como una batalla contra sus doctores en la que les dijo os juro y perjuro por mi vida que voy a tomarme los medicamentos pero no me los pinchéis más por favor. Y los doctores tontos ellos confiaron en el tiona y dijeron vale vale venga tú solita que tú puedes y ya no te pinchamos más. El tiona había demostrado con creces ser terriblemente agresiva cuando no estaba tomando su medicación y más adelante en el vídeo te voy a contar más detalles que descubrieron los especialistas que la trataron en el hospital rampton cuando la detuvieron en este episodio del vecino del 2015 para que descubramos si lo que después el tiona hizo con emily podía haberse evitado o no. Nos vamos a ir hasta el día en el que sucedió la desgracia corría el 22 de marzo del 2020 era el día de la madre en inglaterra y emily y su padre se habían ido a queens park un parque de londres que como te estoy mostrando en este mapa tenía una amplia extensión tenía un poquito de todo era como zona de juegos infantiles zona para correr zona para hacer ejercicio kiosquitos para beber y para comer algo el día pintaba perfecto lucía el sol y emily se había ido con su papá a probar una nueva scooter a pedales que le habían regalado hacía poco mientras que estaba dando vueltas con la scooter resulta que emily ve a su mamá con la que habían quedado un poquito más tarde para celebrar el día de la madre pero no esperaba encontrarse con ella allí su madre estaba haciendo footing y llevaba cascos y la niña empezó a llamar la mamá 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 pero la madre no la escuchaba porque iba con su música entonces emily le dice a su padre voy a ver a mamá y sale con la scooter zumbando detrás de la madre pero qué pasa que cuando atraviesa un caminito por delante de un banco donde había una persona sentada esta persona que estaba sentada se levanta se va hasta emily la baja de la scooter cuando una torta la tira de la scooter al suelo la agarra saca uno de estos y la después de esto sale zumbando huyendo quiero decir sí curiosita esto que te acabo de contar este pedazo de corte que te acabo de dar que te he cortado todo el rollo de la bonita secuencia que estábamos relatando sucedió de verdad y quien lo hizo fue precisamente adivinas el tiona escala que sucedió a continuación el tiona lanza a emily dejándola allí totalmente inerte ella sale huyendo escapando delante de la escena el padre de emily al principio no reacciona no era capaz de afrontar lo que acababa de ver él dice tiene que haber sido un juego sucio de mi mente la nena seguro se ha caído de la scooter y por eso está en el suelo pero cuando llega hasta el cuerpo de su hija la realidad lo golpea con toda su crudeza se da cuenta de que no había sido un juego de su mente de que lo que había visto efectivamente había pasado la toma entre sus brazos la empieza a cunar y le dice sólo quédate conmigo emily quédate conmigo no me dejes en llanto yo me emociono contando esto porque es que me lo estoy imaginando la madre de emily empieza a observar que la gente a su alrededor está como muy alterada no está viendo a la gente gritando se quita los cascos a ver qué carajos es lo que pasa y cuando empieza a mirar en de alrededor y ve a su esposo a su hija en el suelo en los brazos de su padre se derrumba directamente o sea se desmaya en el momento hubo un par de personas que auxiliaron al padre de emily y a emily concretamente una de ellas era una enfermera de cardiología que estuvo taponando las heridas de emily y haciéndole reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron las ambulancias para poder atenderla mientras tanto una pareja de las muchas que había sido testigo de lo que había pasado se ocupa del tiona como pues mira un chico sumamente valiente porque no sé quién se hubiera atrevido a hacer esto llevaba a su bebé en brazos estaba paseando junto con su esposa le da el bebé a la esposa y sale corriendo detrás del tiona cuando llega hasta donde ella la noquea o sea pum la tira al suelo así de morros se tira encima de ella le pone las manos detrás de la espalda y la deja allí inmovilizada hasta que llega la policía mientras tanto la pequeña es trasladada en helicóptero un helicóptero de estos medicalizado hasta el south for royal hospital donde sufre un paro cardíaco y se declara su fallecimiento a las 3 56 de la tarde con sus padres al lado de su cama agarrándole las manitas esa misma mañana te cuento que el tiona había salido de su casa con una mochila en la que lleva una botella de agua una botella de juguito el pasaporte suyo el pasaporte de su madre y había entrado en una ferretería a comprar un pack de tres de estos después los había guardado en su mochila y se había ido al parque queens para esperar a ver quién era su víctima entonces esto se puede considerar que lo hizo bajo su enfermedad mental porque yo no sé cómo decirte aquí estoy viendo premeditación y alevosía el hecho de que después de hacerle lo que le hizo a emily saliera zumbando del parque no crees que esto es porque ella sabía que había hecho algo malo y por tanto esto tampoco se debía a su enfermedad mental o sea porque si yo estoy totalmente crazy y hago esto lo más lógico es que me quede ahí viendo a las venir no pero no la tía hizo esto y salió corriendo y por tanto ya se estaba dando cuenta de que no se podía quedar allí porque iba a sufrir consecuencias en fin que en todos estos hechos que yo ahora mismo te estoy resaltando y que seguro que tú misma ya estabas pensando por ti misma el juez vio una perfecta justificación para acusar al tiona de asesinato con posesión de un arma blanca fue puesta bajo custodia y su comparecencia en el tribunal de manchester se fijó para el 26 de mayo del 2020 pero ella no se declaró culpable y el 5 de octubre recuerda estamos en el 2020 plena pandemia a través de una videoconferencia desde el hospital rampton secure no dice ni mo entonces el abogado le pide al juez oye podemos atrasar un poco más la lectura de cargos porque es que mira como tengo hoy a mi clienta el juez aplaza la fecha hasta el 6 de noviembre y en noviembre niega sus cargos pero se declara culpable de un delito menor de homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida alegando locura se aplaza siete días más la audiencia para que el jurado pueda ahora considerar estos nuevos cargos que había presentado la propia acusada les dio esta otra alternativa y finalmente el juicio de escana comienza el 26 de noviembre del 2020 el juez empieza a escuchar pruebas que lo convencen de que a lo mejor había cometido un error en primera instancia la policía contó como cuando la detuvieron encontraron en su apartamento una cantidad de medicamentos que correspondía a un mes entero de tratamiento y estaban allí enteros y veros es decir que no se había tomado ni uno el cuarto día del juicio un enfermero del hospital psiquiátrico donde estaba recluida el tiona les cuenta que ella le ha dicho de viva voz mate a alguien esa es la razón por la que estoy aquí fue premeditado esperé en el parque elegí a mi víctima hice lo que hice y luego traté de huir pero qué quieres que me pase el día llorando el doctor seyer afgan psiquiatra forense que trató al tiona en el hospital contó como de mutuo acuerdo con el resto de profesionales habían decidido quitarle al tiona los medicamentos para ver cómo reaccionaba no la vieron riendo histéricamente una vez que estaba viendo la televisión y donde salió una mucha chica que se parecía mucho a emily a quien le había quitado la vida y esto obviamente si me permites es súper cruel en otro incidente se enfureció tantísimo que empezó a rechinar los dientes y le salió espuma por la boca el doctor afgan con esto dijo que había visto suficiente y la pusieron otra vez bajo medicación y se dieron cuenta de que sin ningún lugar a dudas ella tenía esquizofrenia paranoide la doctora su hantín y farrell quien había evaluado a escana momentos después de haber sido arrestada por la policía el 22 de marzo le dijo al jurado que su acusada dijo que sí que sabía que ella era esquizofrénica paranoica pero que no escuchaba voces a lo largo de la evaluación se dio cuenta de que escana estaba tranquila pero que no tenía emociones que era como cautelosa y desconfiada la describió como limpia bien cuidada que mantenía un contacto visual fijo pero con un tono de hostilidad de irritabilidad creciente a medida que iba avanzando el interrogatorio sintió que estaba pensando cuidadosamente las respuestas porque y esto quien lo hace una persona normal no hace esto escribía sus respuestas en un papel y después las miraba y luego ya las leía en voz alta mi impresión fue que había síntomas psicóticos activos los síntomas eran sutiles objetivamente parecía estar paranoica observó como escana murmuraba para sí misma giraba la cabeza abruptamente como si de repente le apareciera gente alrededor no tuviera estímulos visuales afirmó que a veces veía ángeles y que se comunicaba con ellos pero por gestos la fiscalía argumentó que todo esto eran excusas perfectas y súper pertinentes para librarla ella del cargo pero que por favor que nos diéramos cuenta de que ella había comprado voluntariamente esto en la tienda y que después había oído y que por tanto tenía en mente cometer lo que cometió sin embargo tras el testimonio del doctor afgan el abogado de la familia jones el abogado de la acusación admitió dijo mira va a ser completamente imposible que le pongamos a esta señora estos cargos iniciales porque ya estamos viendo de mano de estos profesionales que esta señora de aquí pues no está bien entonces le pidió al jurado que no la condenará por ese primer cargo que le puso el juez así que el juez wall programó la sentencia de condena por ese homicidio involuntario por esas causas de locura que la propia el cana solicitó para el 8 de diciembre ese día el cana recibió cadena perpetua con un periodo mínimo de 8 años antes de ser elegible para su liberación y en una declaración impactante en la corte el padre de emily porque su madre no se había podido recuperar lo suficiente como para estar allí presente viendo aquella señora dijo emily era una niña vulnerable llena de inocencia y asombro apenas estaba comenzando el camino de su vida su futuro se vio truncado nuestro futuro también ha sido arrebatado cómo podemos disfrutar de la vida cuando nos han quitado lo mejor de ella no puedo entender por qué ha pasado esto queremos que la gente que escuche este caso entienda que esto no debería haber pasado cómo puede un niño inocente jugando en un parque ser arrebatado de una manera tan monstruosa el juez wall ordenó que el cana cumpliera una condena mixta llamémoslo así es decir que estuviera en el hospital durante el tiempo necesario pero que cuando ella se recuperara lo suficiente que las medicinas hubieran hecho el suficiente efecto pues ella fuera trasladada a la prisión para seguir allí con el resto de su condena ahora también dijo que existía la posibilidad de que si ella se recuperaba lo suficiente pudiera ser liberada en caso de no representar más riesgo para el público yo es que no puedo ni expresar esto con esta boquita que dios me ha dado porque no nos estamos dando cuenta por favor de que nada más que estamos preparando el camino para que esto se repita con otra persona que esta señora no está bien y que no lo va a estar nunca además de esto agregó que escana bueno pues si tenía su parte de responsabilidad en lo que pasó independientemente de su enfermedad mental y es precisamente por esto que le dio esa condena mixta o condena híbrida no que te acabo de decir el juez añadió si nunca se le considera apta para ser liberada permanecerá en el hospital o en prisión por el resto de su vida que dios quiera que no se le considere nunca apta para ser liberada otro detalle más que te tengo que añadir aquí que es un poco lieso lioso pero necesito que lo conozcas porque es que en realidad esta familia la familia jones tuvo que sufrir muchísimo porque el juez encima cometió un error te lo voy a leer para decírtelo exactamente y no cometer yo también un error y decírtelo mal fíjate el 26 de enero del 2021 la sentencia mínima que ya le habían dado acuérdate de ocho años se eleva hasta diez años y ocho meses esto sucedió porque el juez había cometido un error no se había dado cuenta de que la ley del mínimo de años para este tipo de crimen había sido elevada en abril del 2020 entonces cuando revisó otra vez los estatutos pues esto se lo hizo saber al tribunal admitió abiertamente su error le pidió perdón al padre de emily que es el que estaba allí presente y el padre pues agradeció que esta condena se aumentara y agradeció que el juez hubiera sido sincero sin embargo dice que él iba a seguir luchando con todas sus fuerzas hasta el último día de su vida para que tiona jamás volviera a la calle ojalá que lo consiga porque todos y todas sabemos bien que si esta señora vuelve a integrarse a la sociedad va a volver a repetir lo que hizo el padre de emily al igual que lo creo yo afirma que su hija podría seguir viva día de hoy si el hospital que la trató por primera vez en 2015 y que la trató por segunda vez en 2017 que tuvo varias oportunidades pues se hubiera fijado bien en la bomba de relojería que tenía entre manos el hospital trust mental health de manchester hizo una revisión interna de su paciente y concluyó que no podía haber previsto el ataque sin embargo el padre de emily dice que esta revisión fue inadecuada y muy atenta porque ahora es que voy a leer de ese informe confidencial en el que vamos a poder decidir si efectivamente lo que sucedió con el hospital de manchester y dice quedó claro a partir del incidente de 2015 en el que se presentó en casa del vecino amenazando lo que cuando no se encontraba bien la señora el tío no representaba un riesgo de violencia esto lo entendieron bien quienes la trataron en el hospital en 2015 sin embargo posteriormente no se prestó suficiente atención a este riesgo en 2017 en su segundo internamiento se fugó del hospital tratando de conseguir uno de estos se fue a visitar la casa de un amigo pidiendo ver a su hija adolescente si este amigo le hubiera hecho caso probablemente su hija habría sufrido el mismo destino que sufrió emily escana finalmente fue dada de alta y quedó bajo el cuidado de equipos de tratamiento comunitarios pero en agosto de 2019 escana cambió de medicamentos inyectados a tabletas lo que dificultó el control de si estaba tomando su dosis o no el coordinador de atención de escana no fue consultado sobre esto no estuvo de acuerdo con la decisión de cambiar inyecciones por dosis orales el psiquiatra consultor que autorizó el cambio probablemente no comprendía correctamente el riesgo que esto involucraba y en ese momento escana no se consideraba un paciente de alto riesgo el coordinador de atención de escana estuvo de baja por enfermedad durante un mes en enero de 2020 después de regresar al trabajo vio a escana el 11 de marzo poco más de una semana antes del ataque a emily las notas de esa reunión no entraron en los sistemas del servicio hasta mucho más tarde cuando la enfermera explicó que estaba a punto de irse de vacaciones por lo que había priorizado escribir las notas de los pacientes que más le preocupaban los investigadores dijeron que era comprensible que el coordinador de atención no hubiera detectado signos de que escana estuviera al borde de una recaída ya que a menudo lo hacía sin previo aviso unos días después de la reunión un miembro de la familia de escana fue a quedarse con ella la vio cortar su medicación a la mitad el informe decía que en las semanas previas al incidente escana sólo había tomado la mitad de su medicamento debido a los efectos secundarios que experimentó no se descubrió que nadie en el hospital estuviera al tanto de esto la junta directiva continúa enviando nuestras más profundas condolencias a todos los que amaron y cuidaron de emily aceptamos los hallazgos de la revisión externa del trágico incidente tomamos notas de las recomendaciones destacadas en el informe que se llevarán a cabo como la máxima prioridad y se revisarán periódicamente reconocemos que esto nunca cambiará lo que sucedió y nuestros pensamientos permanecen con todos los afectados por este evento devastador vamos básicamente que no hicimos el trabajo como lo teníamos que haber hecho que lo sentimos mucho hay qué pena qué pena pero nosotros no lavamos las manos como se puede ser tan desgraciado voy a tener que decir es que no me sale otra palabra sinvergüenza de verdad el padre de emily después de leer este informe que te acabo yo de leer a ti dice para ser honesto es bastante vergonzoso porque describieron todas estas fallas hubo muchas y al final su conclusión fue todavía pensamos que el ataque a su hija fue inevitable lo cual es ridículo he hablado con el director ejecutivo en varias ocasiones y le he dicho voy a hacer todo lo posible tienes que admitir la responsabilidad aquí y disculparte con mi familia qué piensas tú después de que te lea este informe déjame saber abajo en comentarios y continuamos con el caso los abogados de escana comparecieron ante la prensa y dijeron aceptamos que la sentencia fue severa para nuestra cliente si súper severa pero consideramos que está en línea con las circunstancias del caso en su conjunto no podemos negar que la familia ha sufrido un trauma y una tragedia luego de lo que le ocurrió a emily expresamos nuestras más profundas condolencias por la pérdida de emily las palabras no pueden abarcar adecuadamente el dolor al que han estado sujetos su familia y amigos y el papá de emily también añadió ante la prensa estoy más aliviado que feliz pero todos sabemos que es una persona manipuladora y peligrosa y los tres jueces lo vieron hoy todos estaban muy contentos de que ella tuviera la capacidad y el autocontrol para saber lo que estaba haciendo ella tenía cierta capacidad no la capacidad total pero tenía cierta capacidad sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal y eligió a alguien vulnerable que era mi hermosa hija e hizo lo que hizo mientras respire haré todo lo posible por mantenerla donde está ella necesita estar encerrada por el resto de su vida es una persona peligrosa ya sea en un hospital psiquiátrico seguro o en una prisión eso lo deciden los jueces realmente todo lo que yo quiero hacer es asegurarme de que no se lo haga el hijo de nadie más para que ninguna familia tenga que pasar por lo que hemos pasado y ella es capaz de eso así que necesita estar en algún lugar y encerrada para que no pueda salir a la comunidad de nuevo emily era el latido de nuestros corazones la primavera en nuestra vida la razón por la que nos levantábamos todas las mañanas emily era nuestra niña hermosa y enérgica un paquete de energía con una personalidad contagiosa nuestro futuro también ha sido arrebatado cómo puedes disfrutar de la vida cuando la mayor parte de ella ya no existe no podemos seguir adelante porque en este momento no podemos ver un futuro sólo podemos centrarnos en el día de hoy es literalmente un día a la vez la vida por supuesto siguió sin emily porque ya sabemos que en esta vida una desgracia tras otra y sin embargo los días siguen pasando siguen contando y los que estamos aquí pues tenemos que seguir adelante porque no nos queda otro remedio sin embargo la escuela de emily decidió honrar a una de sus más brillantes alumnas creando un jardín en su memoria iniciaron una recaudación de fondos con un objetivo de 5.000 libras que se alcanzó con creces en 12 horas y llegó hasta las 11.000 libras así que ha quedado un jardín muy bonito los padres iniciaron una recaudación por su parte porque querían hacerle una donación a una asociación en la que emily participaba y que se llama bolton lads and girls club que se ocupa de ofrecer actividades deportivas y artísticas para niños y adolescentes en bolton en go fund me es que iniciaron con esta recaudación de fondos y su madre añadió unas desgarradoras palabras nunca veremos a emily crecer ni convertirse en la maravillosa joven que sabíamos que se convertiría nunca la veremos sostener a sus propios hijos en sus brazos igual que nosotros la abrazamos a ella emily sacó algo especial de todos los que tuvieron la suerte de estar en su vida la pérdida de emily ha tenido un impacto profundo y significativo no sólo en su familia sino en toda la comunidad emily era amiga compañera de juegos por supuesto nieta sobrina hija y significaba algo muy especial y único para todos y cada uno de nosotros los últimos nueve meses los he pasado en el limbo no podemos seguir adelante porque en este momento no puedo ver un futuro sólo podemos concentrarnos en el día de hoy es literalmente un día a la vez en esta recaudación de go fund me en 24 horas se alcanzaron 10.000 libras y para el momento en el que se le dio la sentencia en diciembre al tío nascana se habían alcanzado ya las 25.000 que donaron en su totalidad a esta asociación de actividades deportivas y lúdicas ponte la mano en el corazón antes de contestarme a esta pregunta que te voy a hacer curiosita crees que la sentencia que se le dio al tío nascana es justa o debería haber sido infinitamente más dura entiendo que es una persona con esquizofrenia paranoide y entiendo que no se tomaba la medicación y por tanto cuando hizo lo que hizo estaba en todo lo alto pero esto es excusa para que llegue y le arrebate la vida a un pequeño ángel de tan solo siete años para que se la arrebate a cualquier otro ser humano o sea no solamente es porque se lo hizo a quien se lo hizo se lo podía haber hecho a cualquier otra persona y hubiera sido igualmente injusto de acuerdo pero es que ya si encima vas a por quien vas como dice su padre a por alguien tan inocente como lo hizo es que ya eso clama al hielo tenemos que sentir compasión por el tío nascana de la misma manera que lo sentimos por la familia de emily jones y por emily te leo en comentarios curiosita vamos a iniciar el debate porque fíjate que estoy intuyendo desde ya que hoy viene grande y viene gorda espero que te haya encantado el caso de hoy independientemente de lo duro que ha sido si no quieres perderte el tercer caso que te voy a estar preparando para esta semana suscríbete y activa la campanita de notificaciones recuerda que entre vídeo y vídeo nos estamos viendo en mi canal principal curioseando con los chismes más jugosos de tus celebrities favoritas y también en mi instagram yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí hasta el próximo día chao